Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el código PIN de la tarjeta SIM en tu celular, Xiaomi 13, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular, iremos hacia abajo hasta la opción de contraseñas y seguridad, pero bueno, también podemos venir en este buscador y vamos a escribir aquí la palabra bloquear tarjeta SIM o bloquear SIM, ¿vale? Aquí nos sale, le damos un clic y nos trae directamente aquí la opción de ajustes de la tarjeta SIM, ¿vale? También podremos ir manualmente abajo donde os he dicho, contraseñas y seguridad, abajo del todo en privacidad, más abajo hasta más ajustes de seguridad, aquí está nuestra compañía de teléfono, le damos un clic y aquí ya estamos otra vez, ¿vale? Le damos entonces en cambiar PIN de la tarjeta SIM, tendremos que poner el PIN que tenemos actualmente, recordando que el código PIN de la tarjeta SIM os saldrá detrás de esta tarjeta que habéis comprado, ¿vale? La tarjeta SIM, aquí detrás tendrás el código PIN, si se te olvidó, has perdido la tarjeta o lo que sea, contacta con tu operadora de teléfono a ver qué podéis hacer, ¿vale? Pues ponemos el PIN que tenemos actualmente y ahora tenemos que poner el nuevo código PIN, le damos aceptar y ahora tenemos que repetir el nuevo código PIN y le damos aceptar otra vez, ¿vale? PIN de la tarjeta SIM se ha modificado correctamente. Y ya está chicos, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides poner un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.